En diferentes momentos de su historia, Cuba ha tenido personalidades de mucho conocimiento en el arte de la guerra. Entre ellos sobresale la figura de Fidel, a pesar de no ser un militar de formación académica. La formación de Fidel, de su pensamiento militar, hay que buscarla en los arduos estudios que realizó en los diferentes manuales militares, en su vínculo con militares profesionales como Alberto Bayo, que fue el encargado de entrenar y preparar militarmente al contingente expedicionario en México. Y ya en la práctica es donde Fidel se revela como ese extraordinario pensador y ejecutor del arte militar cubano. Los rasgos principales del pensamiento militar de Fidel Castro estaban en la correcta evaluación de la situación general que hacían desde el punto de vista económico, social y político. Una apreciación justa también de la situación militar en la que se apoyaban los gobiernos tradicionales del país. Y por eso él, entre otras cosas, logró concebir, como lo concibió José Martí, una estrategia en la que el secreto y la compartimentación para evitar que se descubrieran sus intenciones, fue una de sus acciones más brillantes. Alguien le llamó en esa misma época, 57, 58, el ejército más loco del mundo. Sin embargo, ese ejército se fue perfeccionando gracias al talento militar de Fidel que concibió no solamente operaciones militares para ocupar determinados cuarteles, sino todos los elementos que tienen que ver con las maniobras militares desde la planificación de una batalla de gran embargadura hasta una campaña militar y una operación militar. No hay que dudar que Fidel fue una estratega al empleo de los métodos de combate. Fidel sabía cuándo había que hacer una emboscada, Fidel sabía cuándo había que hostigar, cuándo había que impedir la marcha, cuándo había que impedir la llegada del refuerzo, cuándo había que rodear, cuándo había que hostigar con el fuego o cuándo había que hacer labor política con el enemigo para pasarla a la fila. La doctrina de la guerra de todo el pueblo fue la filosofía donde se acrisoló el conocimiento teórico práctico acumulado en años de preparación para la contienda. Hoy, Fidel sigue comandando sus tropas. En Granma, Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.